Por las cosas tan preciosas Que te das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Son los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final más nos queremos Y no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Tú me has dado la ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi humilde corazón Es por eso hay tantas cosas Y que sentimos al amar Porque somos diferentes Al criterio de otra gente No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a morirnos juntos